El Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, siendo las 17.07 horas del día 15 de junio de 2018 y constituida la mesa electoral compuesta por el doctor don Ángel Rodríguez Brioso como presidente, don Antonio Gómez Jiménez como secretario y doctor don Luis Láceres Márquez como votar, se procede al acto electoral con arreglo a la convocatoria de elecciones. Se inicia la votación siendo las 17.07 horas, finaliza la votación a las 17.42 horas, iniciándose a continuación el estrategio de los votos. El resultado ha sido el siguiente. Votos emitidos, 68. Abstenciones, 0. Votos a favor de la candidatura presidida por el doctor Dastro Reino, 61 votos. Votos en contra de la mencionada candidatura, 4 votos. Votos en blanco, 3. Votos nulos, 0. De acuerdo a lo contemplado en el artículo 9.9 del reglamento electoral, para ser programada electa en primera votación la única candidatura, se retenerá mayoría absoluta de votos afirmativos del total de votos emitidos. Eso es, más si es que la mitad de votos emitidos. Queda, por lo tanto, programada por mayoría absoluta la única candidatura presidida, presentada, compuesta por presidente don Raúl Ostrán Dastro Reino, vicepresidente don Francisco José García Lorente, secretario don Jaime Sánchez Calderón, desorero don Joaquín de Dios Barías, vicepresidente don Alejandro López Quiroga, votal primero don Luis Razalón Díaz, votal segundo don Miguel Ángel López Andrade, jurado, votal tercero don Guillermo Roser Puchever, votal cuarto don Agustín Morera Frutos. Se pone de manifiesto que, preguntados expresamente al efecto por el presidente de la mesa electoral, ninguno de los presentes ha manifestado la objeción alguna al desarrollo de la votación, ni a sus resultados, ni ha manifestado deseo de impugnar el mismo. En Madrid, a 15 de junio de 2018. A continuación, se procede al nombramiento del nuevo domité ejecutivo del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Esclomatólogos de España. Don Jaime Sánchez Calderón, para tomar posesión del tanto de secretario del ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Esclomatólogos de España. Muy buenos días. Yo, Jaime Sánchez Calderón, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales estatutarias y ético-deontológicas de organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. A continuación, don Óscar Castro Reino tomará posesión del cargo de presidente del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Gracias, secretario. Yo, Óscar Castro, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Señor Francisco José García Lorente, para el juramento de promesa del cargo de vicepresidente del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo, Francisco José García Lorente, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Yo, Joaquín de Dios Varillas, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de tesorero del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las derivaciones de dicho comité. Don Alejandro López Quiroga, para el nombramiento del cargo de vicesecretario y vicitesorero del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo, Alejandro López Quiroga, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicesecretario y vicitesorero del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo la reserva de las deliberaciones de dicho comité. Don Luis Rasal Ortigas, para el nombramiento del cargo de vocal del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo, Luis Rasal Ortigas, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal primero del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Don Guillermo Roser Puigserver, para el juramento promesa del cargo de vocal del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Buenos días a todos. Yo, Guillermo Roser Puigserver, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal del Comité Ejecutivo del ilustre Colegio General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Don Miguel Ángel López Andrade, para el cargo de vocal del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo, Miguel Ángel López Andrade, jurado, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal segundo del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Don Agustín Moreda Frutos, para el cargo de vocal del ilustre Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo, Agustín Moreda Frutos, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Doña Concepción Mercedes León Martínez, para el cargo de vocal supernumerario del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo, Concepción Mercedes León Martínez, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal supernumerario del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Doña Carmen Mozas Pérez, para el juramento del cargo de vocal supernumerario del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo, Carmen Mozas Pérez, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal supernumerario del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Don Joan Carrero Aguiu, para el juramento de promesa del cargo de vocal supernumerario del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal supernumerario del Comité Ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Gracias. Don Carlos Cañada Peña, para el cargo del presidente del Comité Central de Ética del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Yo, Carlos Cañada Peña, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Comité Central de Ética y de Odontología del comité ejecutivo del ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución y las obligaciones legales, estatutarias y ético-deontológicas de la organización colegial, manteniendo reserva de las deliberaciones de dicho comité. Una vez realizadas ya los nombramientos y la toma de posición, tiene la palabra el presidente del Comité Central de Odontólogos y Estomatólogos, el doctor don Óscar Castro Reino. Queridos presidentes, compañeros y amigos, señoras y señores, buenos días a todos. Buenos días. Quiero empezar mi primera intervención como presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, expresando mi agradecimiento por contar con vuestra presencia en un momento tan señalado para la vida de la institución y por descontado para mí mismo. Después de estar muchos años vinculado a la gestión del Consejo, decidí dar un paso al frente y postularme como nuevo presidente. Esta decisión fue largamente meditada y alejada de cualquier pretensión personalista. Muy al contrario, nació de la firme convicción de que la fortaleza de los organismos colegiados se basa precisamente en las sinergias que pueden establecerse entre los valores de todos sus componentes. Un organismo, en el transcurso de su existencia, pasa por diferentes etapas y en todas ellas experimenta movimientos evolutivos. Sin embargo, para que esto lo sea en un sentido positivo, todos sus miembros deben preocuparse de que el avance obedezca a una lógica coherente y coherente con cartelación de pasos. Al mirar atrás, se hace tener siempre la seguridad de que la situación actual es mejor que la anterior, por lo menos en cuanto a las variables que internamente podemos controlar. Pero si me lo permiten, si me lo permitís, y llevando la imagen un poco más allá, en dicha progresión la coordinación ha de ser precisa para obtener los fines previstos. Por más que el nuevo timolel se esfuerce en mantener la dirección adecuada, si los cabos no están ajustados, el velamen bien orientado y, sobre todo, si la tripulación actúa entorpeciéndose mutuamente, la nave dará alocados bandazos y tendrá el peligro de zozobrar. Asumiendo los tropiezos y desaciertos naturales que el propio devenir de la vida nos hace cometer, creo que todos debemos estar orgullosos de la trayectoria llevada a cabo hasta el día de hoy por el Consejo. La ascendencia lograda entre la sociedad española, sin duda, es un motivo de orgullo para todos nosotros. Es notorio que cambian las personas, pero no la institución. En la línea de la idea expuesta de que los grupos basan buena parte de su éxito en su unión interna, quiero hacer un llamamiento sincero desde este momento a todas las personas que han sostenido enfoques divergentes a los de la candidatura que he encabezado. Les hago una invitación sincera a que se suben a los proyectos por los que acudimos a las elecciones. No me cabe duda alguna de que aceptarán con agrado la convocatoria que les curso. Añadiendo a la misma el deseo de que sigan haciendo sugerencias y expresando sus críticas y opiniones a las iniciativas que en breve promoveremos. Y lo espero convencido porque sé que, por encima de los posicionamientos dispares, a todos nos une el deseo de contar con un consejo fuerte y coheccionado. Las distintas visiones que hemos tenido la ocasión de confrontar en el transcurso de estos años entiendo que son una ocasión de crecimiento siempre que se traten desde el respeto y con una visión constructiva. Os aseguro que este será el punto de partida de mi, nuestra gestión. No es este un momento adecuado para enumerar pormenorizadamente todos los puntos en que se basó el programa de nuestra candidatura, ya que los votos, como sabéis, estuvieron condicionados por una previa valoración de los mismos. Pero deseo, no obstante, aludir a algunos de ellos de una forma soberana. Desde los colegios efectuamos un importante trabajo para mejorar las condiciones laborales de los colegiados, la vez que velamos porque los pacientes tengan la mejor asistencia. Este afán conlleva la coordinación, la exigencia y, a veces, la dura oposición ante las decisiones que adoptan las instituciones públicas de nuestro ámbito de competencia. En ocasiones nos damos con ellas múltiples parabienes y otras es inevitable que se desencadenen duelos encorados. Como consecuencia de todo ello, se obtiene un grado diverso de afinidad con la política vigente en materia de odontología. Lo deseable es siempre que la identificación sea máxima y, a ser posible, que las normativas se adecuen a nuestras propuestas. Porque, ¿para qué engañarnos? Nosotros somos los expertos y quién mejor que nosotros para asesorar lo que es mejor para la sociedad. En la actualidad, las comunidades autónomas cuentan con un alto grado de atribuciones en materia de sanidad y los colegios también disfrutan paralelamente de una amplia autonomía de gestión. No obstante, los recursos que el Consejo pone a su disposición y el firme apoyo que les presta se traducen, sin duda, en un incremento de su fortaleza a la hora de negociar y ser escuchados. Debemos concedir el Consejo, por tanto, como un eje vertebrador del conjunto de colegios cuya vida se enmarca en una actualidad sanitaria claramente variopinta. Pero es precisamente esa pluralidad de concreciones normativas la que debe asianzar la idea del Consejo como un lugar de encuentro e intercambio de experiencias y mutuo crecimiento. La vocación de servicio público que da sentido al quehacer de los profesionales de la sanidad en general y de los dentistas en particular será el principio que nos guiará en todo momento. Vivimos tiempos de carestía en los que amplios sectores de la sociedad no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Por ello, a través de nuestras clínicas solidarias adscritas, intentaremos paliar tan injusta situación. El perfil de dentista que todos queremos ser es la suma de un sólido armazón ético y de una preparación científica de no menos altura. La excesitud de esta misma dimensión demanda una constante actualización de conocimiento. La formación continuada, por lo tanto, será atendida de diversos modos desde el Consejo General. Las nuevas tecnologías, principalmente mediante los cursos online, constituirán un instrumento fundamental. La propuesta de firma de sendos convenios con asociaciones dentales internacionales, supondrá un importante cauce para la formación. La adecuada acreditación de los cursos impartidos y la elaboración de una guía de control de calidad, coadyuvarán al exigente nivel que nos esforzaremos en alcanzar. La creación de un observatorio de la salud oral, también concebido por nuestro equipo, tendrá la función de testar diferentes parámetros considerados importantes para el buen ejercicio de la profesión. Esta supervisión tendrá un protocolo bien definido, pero su efectividad absoluta tendrá su expresión directa con la implicación de los colegiados y de otras entidades sociales. Las propuestas, avisos o advertencias dirigidos al observatorio que den cuenta de una disfunción en cualquiera de los pilares de la odontología, contribuirán esencialmente al ajuste continuo que exige la misma. El feedback mencionado nos ayuda a introducir otro aspecto que considero crucial en un consejo sano y dinámico, la comunicación. El consejo es, ante todo, la suma de todos nuestros colegios. Por lo tanto, sus demandas o expectativas sobre el mismo han de ser escuchadas con la máxima atención y consideración. Un buen proceso de comunicación interna evitará asperezas y una indeseable demora en la búsqueda de soluciones a los conflictos que, a buen seguro, tendrán lugar. Pero no nos deben preocupar estas situaciones. El conflicto es consustancial a la mecánica social, aunque sí debemos asegurarnos de contar con un mecanismo efectivo para solucionarlos, de saber gestionarlos con una actitud apoyada en la idea de que el debate es estrictamente de ideas, no una pugna con tintes personales. Insisto, creo profundamente que a todos nos mueve la aspiración de conseguir un consejo cada vez mejor. Al igual que la comunicación interna, la externa, la que tiene por objeto expandir la imagen de la institución puertas afuera y conocer las demandas de la sociedad, será una competencia de la Comisión de Comunicación e Imagen. La modernización y mejora de la web contribuirá sin duda a alcanzar sus objetivos. El flujo de información entre las asociaciones de consumidores, asociaciones de padres de alumnos, etcétera, ha de ser intensa y bidireccional. Debemos convencerles de que el modelo tradicional del ejercicio de la odontología es el único que puede garantizar la calidad asistencial y, por ende, todos sus derechos. Las campañas de educación sanitaria constituirán un elemento muy útil para Tancín. Hemos de continuar del mismo modo con la dinámica cooperación que estamos manteniendo con la unión profesional y con los demás consejos generales sanitarios. Será un cometido prioritario para este Ejecutivo luchar contra los males que nos afectan. Entre ellos encontramos los ya conocidos y tradicionales, intrusismo, denturismo, plétora profesional, publicidad engañosa, como otros de nuevo cuño que empiezan a aparecer y que con total seguridad se mostrarán en el futuro, aunque ahora no podamos ni siquiera vislumbrar cuál será su naturaleza. La Fundación Dental Española, cuyo fin principal es promover la salud bucodental de los españoles, promocionando el nivel científico de nuestros profesionales y fomentando programas de odontología social, contribuyendo a externalizar nuestra imagen corporativa. De partida, exigiremos a toda empresa que realice cualquier convenio con la Fundación o una actividad conjunta, a condición de que sea ajena a nuestra actividad profesional y, sobre todo, que no tenga intereses espurios con ella. No quiero extenderme más en esta breve exposición del programa que prometí breve. Esta intervención quiero que sea, ante todo, un póntico que simbolice una etapa en la que señoreen las conexiones fluidas y cordiales entre todos los miembros del Consejo y también que se entienda como una declaración de intenciones sobre el carácter abierto que debe presidir el clima institucional. Así lo deseamos todos los miembros del nuevo Comité Ejecutivo. Os invito a todos, de corazón, a que comprobéis la veracidad de estas palabras y que no os quepa duda de que utilizaremos todas nuestras energías en la defensa y dignificación de nuestra profesión, ya que, conociendo el pasado, podemos luchar en el presente, depositando grandes esperanzas en el futuro. Muchas gracias.